El miércoles es el día, el miércoles salen los números, es el día que le tenemos que prestar mucha atención porque la Fed está en una reunión el 26, martes 26 y miércoles 27. El miércoles van a tener una conferencia de prensa en donde van a decir si van a subir los intereses a 50 puntos, a 75 puntos o a un 100%. Es el día que yo les dije hace varias semanas, por eso yo vendí mis Bitcoin cuando lo vendí y es el plan que yo estoy ejecutando a ver cómo van a ser las cosas mañana. Y usted entra en este video para que les cuente cuáles son las expectativas. Vemos el mercado en rojo. Yo personalmente creo que el mercado está tomando la noticia, adelantándose a la noticia. Tú ves cuando en inglés dicen The Price Hacks Check-In. Es como que esa noticia que va a suceder el miércoles ya está teniendo un efecto en lo que es el precio. Ok, puede ser que el miércoles venga y digan que vamos a subir más. Ya la gente que sabe lo que va a suceder el miércoles están vendiendo ahora y por eso es que vemos estos números rojos. Siempre la economía, entender todo esto es muy, muy simple. Y mi problema con análisis técnico es, por ejemplo, mira Lark Davis dice aquí de que Bitcoin no pudo. Mira cómo habla el análisis técnico y aquí es que yo me, ustedes no me lo van a creer, pero yo veo 10 videos de análisis técnico y dos videos de análisis fundamental. A mí no me gusta el análisis técnico. No es que yo no creo en análisis técnico. Yo sé que hay un análisis técnico. Yo sé que hay gente que lo usa y que hace trading con eso. Lo único es que yo no, yo no llego tan, yo no me llevo tanto el análisis técnico porque el análisis técnico no tiene todas las respuestas y no se preocupe, se lo voy a mostrar. Couldn't keep up, no pudo mantener esta semana y falló en mantenerse por encima de los 200 week moving average. Ok, y el analista técnico te va a decir que Bitcoin está cayendo por eso, porque no se mantuvo en la línea de los dos, el promedio de las 200 semanas. Bitcoin se mantuvo por abajo, no cerró por arriba. Entonces eso hace que caiga, pero la pregunta es por qué no cerró por arriba. Entienden? Ahí es donde yo voy y le paro el agua al análisis técnico y digo ok, bien, perfecto. Bitcoin no se mantuvo por arriba, pero por qué no se mantuvo por arriba? Ahí es donde entra lo fundamental. No se mantuvo por arriba, simple, porque la gente no compró. Se mantuvo por debajo de las 200, de las 200 moving average, 200 días, movimiento promedio de los 200 días. Más o menos así es que se dice. Entonces, como no se mantuvo por arriba de ese número, es que está en rojo. Pero vuelvo y digo yo aquí, por qué no se mantuvo por arriba de ese número? Bueno, por las noticias que vienen ahora, hay todavía hay miedo en el mercado. Hay un sentimiento de miedo que está bien. No estamos en el miedo extremo, pero hay miedo. Ahora que yo siento, yo siento que el mercado ya está absorbiendo ese golpe. Para que lo entiendan en términos simples. La gente, el que quería comprar hoy Bitcoin, que iba a hacer que ese precio suba? Dice no, déjame yo esperar el miércoles. El que tiene Bitcoin en 21 mil, dice déjame yo vender para tener mi dinero asegurado. Entienden? Así mismo como yo hice ya que yo vendí casi todos los Bitcoin que tenía y vendí BNB también en 270. Y yo me siento contento de haber vendido en pérdida en 270. Y muchos me critican. No, porque vendiste en pérdida. Animal, yo voy a comprar otra vez, pero voy a comprar más bajo. Lo que va a hacer que mi precio de 300 dólares baje, se reduzca. Eso es lo que tú tienes que entender. Ahora, este miércoles, qué es lo que esperamos? Va a obtener otro 75 por ciento. Ok, esto es frequecito de hoy mismo. Fíjate. Venga, Lur, que sí o qué. La Reserva Federal de Estados Unidos optará otra subida de 75 por ciento puntos básicos en lugar de una medida mayor en su reunión de la próxima semana para sofocar la inflación precisamente alta, ya que la probabilidad de una recesión durante el próximo año aumenta en un 40 por ciento. Esos son los dos días que tenemos que prestar atención. Dice la inflación, como todos sabemos, alcanzó un 9.1 por ciento, otro máximo de cuatro décadas, lo que avivó las expectativas de que la fe acabará acaba acabada de cambiar la marcha de 50 a 75 puntos básicos en su última reunión. Actuaría con más fuerza e iría por un aumento de unos 10 puntos básicos. Entonces, esa es la pregunta. Algunos funcionarios de las FED más agresivos en declaraciones públicas han favorecido un aumento de 75 puntos básicos, moderando esas expectativas en los últimos días. El aumento de 75 puntos del mes pasado fue el primero de ese tamaño en desde el 1994. El primero desde el 1994. Esto para que ustedes tengan una idea de lo grave que son el 50 por ciento, el 60 por ciento de los que están viendo este video ni habían nacido naturalmente desde el 1994. Entonces, una encuesta que hizo Raúl del 14 al 20 de julio encontró que 98 de los 102 economistas, o sea, un 98 de 102, estamos hablando de un 97 por ciento, dicen que la fe va a subir a 75 puntos básicos al final de la reunión. Eso lo llevaría de 25 a 750. Entonces, los cuatro restantes dijeron que esperaban un aumento de 100 puntos básicos, o sea, hay un como un 3 por ciento, lo que resta un 3 por ciento que piensan que van a subir a 100 puntos. Esto tú lo tienes que ver de esta manera, 100 puntos malo, ok, 75 igual 50. Bien, obviamente, teniendo una recepción, teniendo una inflación de 9.1, lo van a subir y por eso es que la mayoría de personas esperan que sea un en un 75 por ciento la subida, que si lo mantienen un 75 por ciento, ojo que te estoy diciendo esto, no está mal porque venimos de eso. Así que puede ser que el mercado vea una pequeña subida debido a que la próxima reunión de esta gente, la próxima reunión de la fe, no vamos a escuchar hablar de ellos hasta septiembre. Así que el mercado va a decir rienda suelta. Ahora sí, estamos bien, no va a haber nada que nos interrumpa, aunque ojo, viene otro evento que hay que prestarle atención. Los federales van a tener, se va a anunciar aquí, yo creo que es esta semana, yo creo que el 28 de julio se va a anunciar el GDP, el Gross Domestic Product, el PIB, Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Saben que eso es oficialmente lo que marca una recesión. ¿Qué es lo que marca una recesión de manera oficial? Es que en dos ocasiones, en dos coras, tengamos el PIB por debajo, en negativo, el PIB en negativo. Cuando esto suceda, que va a ser el jueves 28 de julio, según lo veo en esta página yo, eso va a hacer que estemos en una recesión de manera oficial. Aunque ya hay muchos economistas y hay mucha gente que piensan que ya estamos en una recesión. Lo único que no estamos en una recesión de manera oficial. Cuando el Producto Interno Bruto por dos, en dos coras, dos veces, en dos trimestres, en dos cuatrimestres, dicen que el PIB está por debajo, eso es de que estamos de manera oficial en una recesión. He hecho un video de eso, del Cisne Negro, vayan a verlo también. Bien, eso era lo único que le quería decir. Míralo aquí. Two straight quarters, National Bureau of Economy, Research Dating, Media Group of Academy, Judicial Media, Regardless, aquí está explicado. Podemos estar en una recesión, mira, en español, que muestran la figura, los economistas esperan una recesión pronto, significa que es una recesión. Bueno, eso es bueno leerlo, es bueno leerlo, pero los días importantes son miércoles y jueves. A pesar de que, si usted no ha visto mi resumen de la semana, vaya a verlo, se lo voy a dejar aquí debajo porque tenemos earnings. Esta semana tenemos earnings. Eso ha sido todo por el video. Si el video le gustó, apoya el canal dejando una manito arriba, eso ayuda mucho al canal. No le haga caso a los comentarios debajo. Yo los leo, yo lo estoy tratando de borrar, son demasiados bots, yo lo trato de borrar, pero dejen su comentario para conocer su opinión. Marciano Finanzas, cierra sesión.